Hola amigos y amigas fanáticos y fanáticas de Gran Hermano, un día muy triste para todos los argentinos, ya que en la inauguración del mundial, Argentina cayó 2 a 1 contra Arabia Saudita, el rival más débil del grupo. Y los chicos sintieron esta tristeza dentro de la casa, ya que no pudieron creer que en el partido que todos pensábamos que Argentina iba a golear, hayamos perdido. Pero antes te quiero pedir un favor, suscríbete a mi canal para participar del sorteo mensual de 50 mil pesos. La tristeza de los chicos lo dice todo, es el reflejo de todos los argentinos en nuestras casas, nuestros trabajos o nuestro tiempo libre. Sin dudas que la durísima derrota afectó muchísimo a los chicos que se sentieron muy tristes, muchos de ellos no lo podían creer. Es más, la mayoría, como Marcos, Julieta, Agustín, Coty y Maxi que quedaron tirados en los sillones de la casa, sin poder levantar y sin poder creer lo que estaban viendo. Sin dudas que Argentina perdió y es un duro golpe para todos nosotros, pero principalmente para los chicos, ya que están aislados hace más de un mes, precisamente un mes y una semana. Y esto afecta mucho ya que el partido de Argentina podría haber sido su única alegría dentro de la casa, ya que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior. La verdad que ahora los chicos, dentro de todos, están bien, están desayunándose, fueran a descansar un rato y se van a recomponer del partido de la Argentina que nos golpeó a todos. Ahora vamos a ver cómo esperan el partido contra México a las 4 de la tarde. Maxi y Gran Hermano ya prometieron que van a hacer un asado, por eso en el día de ayer en la compra semanal, fueran a buscar precisamente carne para hacerse un rico asadito y esperamos todos y todas que el sábado Argentina le gane y le gane y viene a México. Es nuestra esperanza para lo que se viene de cara al futuro en el Mundial Qatar 2022. Ahora bien te pregunto, ¿qué pensás acerca de los chicos? ¿Cómo terminaron de ver el partido? Creo que es el cruel reflejo de todos los argentinos. Te pido por favor dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y no olvides dejar tu comentario.